¡Hola gente de YouTube! ¡Suscríbete y bienvenidos a La Liga 2017-2018, fecha 4. Vamos a ir contra Español. Desculpamos, no hay que estar en la tribuna. Entonces, hemos destruido el primer equipo, perdido al segundo equipo y luego hemos acercado al tercer equipo. Ahora, yo ni sé lo que va a pasar con esto, con esta fecha, con este partido. Porque, I mean, I have no idea. ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡No me haces eso! ¡No me haces eso! ¡No me haces eso! ¡You messed it up! ¡Oh, he's freaking messed it up, dude! ¡No me haces eso! ¡What the heck? ¡Oh great! ¡Oh great! ¡Oh great! ¡Oh great! ¡Oh! ¡What the heck! ¡Oh great! ¡Oh great! ¡Oh! Eso es pura suerte. Cosas así no pasan en la vida real. No, yo no puedo creer qué es lo que está pasando en esa temporada con los otros. Shoot a fricking po- Oh my God. I'm about to go ham on you guys. I'm about to go ham, shoot really fast, really strong from like 20 yards. There we go. Let's go. Tied it. I don't care. I don't even want to see it. Can you just go? Dude, he almost let that pass by. Let's go. Let's go. That's it. I'm going ham. I'm not letting anything to chant. My iron at the power. Ever since the second match, the ref has been on my freaking butt. Let's go. Let's go. Let's go. What the heck? That was dumb. That was dumb. That was dumb. That was dumb. Qué estúpidas. Ese no... Ese fui yo. Pero qué pasa con los estúpidos. Muy buen balón al vacío. Muy buena defensa le sacó el balón de cuenta se dio. Man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Oh man, oh man, oh man. Let's go. Counter, baby. Counter, counter, counter. No, no. No, he's too far. No, he's too far. Oh man, oh man. Ahhhhh, jeez. Jeez, 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 jeez. That was bad. That was way bad, Isco. Oh, mi thumb slip right there, mi thumb slip right there Nope, 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 nope Es que, es que, es que Es que, esa pelota ha salido en lateral Yep Oh, move Oh, why did you miss that? Was there anyone here? No, I had to Oh, what? Okay, wait, never mind, never mind I'll take it Oh, yo, I just jumped off the couch Oh, my God I need to see that replay I need to see that replay Yeah, sit your asses down Yeah, stay sit Stay seated Oh, my God I'm not going to catch that, homeboy Barely touch that Let's go, let's go, let's go This is way better now, let's go Come on, we gotta keep making more I'm not going to pass it on me, homeboy Skills right here Whoa, are you serious? No No Ronaldo, ve, ve, Ronaldo, ve, Ronaldo I got this Oh, yes Oh, no Please don't block it I guess so Stupid Why are you kicking me like that, stupid? You stupid Damn it Damn it I went I didn't go high enough I don't want to go too high Because then it's going to go way high He blocked it What the heck? What was that? Nassan 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 That's a foul Yeah, it's worked up Oooo, ok Ok, I'll give you that I'll give you that La rescataste Antes de que saliera Damn it I actually got the ball But it went behind me Whoa Damn it El árbitro dice Tiro libre Marcelo No, let's go, 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 let's go Cristiano Ronaldo El disparo Oh, you, oh my God El disparo a Yan Angulo se fue a meter ¿Estás serio? Ya era ahora Ya era ahora Porque la cantidad de oportunidades que ya había perdido era para menos que nunca pudieran anotar Wow Yo estoy parado El árbitro se fije, están todos en la cancha. ¡Arrancamos! Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. ¡Benzema! ¡Es penal sin duda! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y lo marca de penal! ¡Han aprovechado muy bien su opción desde el manchón penal! Es muy difícil que Cristiano Ronaldo falle un penal. Es un auténtico killer para ellos. Cuatro a uno en el marcador, mucha comodidad en el resultado. En el minuto 48, número 7, Cristiano Ronaldo. Entra el jugador y quizás tenga una. Han logrado quedarse bien con el balón. Esa pelota ha salido al lateral. La tiene Garrett Bale. Recibe apoyo. Tony Kroos. ¡Buen disparo con fuerza! Están defendiendo la ventaja buscando el arco rival para aplaudirles. Estamos en la liga y EA Sports nos ofrece a continuación un encuentro donde el Real Club Deportivo Español se enfrentará lejos de casa al Club Atlético Osasuna. Y desde este cómodo sitio vamos a llevarle con Fernando las mejores jugadas. Tony Kroos. Reyes. ¡Qué bien como se juntan! Marito empezamos a manchar el papel el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. ¡Le quiere pegar! Le ha caído bastante mal errar ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acercará entre los tres palos? Sergio Ramos. ¡Epa! ¡Este es buena! Y hasta ahí llegó todos los contrarios. Se quedan con la pelota. De aquel más. 30 minutos le quedan al partido. Tony Kroos. Marcelo. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Aquí puede haber una oportunidad. No consigue robar el balón y será lateral. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. ¡Javi Fuego! ¡Todo pelota en la barrida! Tony Kroos. Balón para Karim Benzema. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Ah, se viene en recibir la pelota. Ahora tiene que soportar la marca, pero sigue con la pelota. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Aguanta la presión del contrario y hace bien para quedarse con la pelota. No puede controlar el balón. En 20 minutos se termina todo. ¿Qué nos contás del próximo partido del Real Madrid-Mario? Sí, bueno, va a jugar enfrente. Va a tener el equipo del Villarreal en el siguiente partido de la Liga. En estos momentos el equipo me parece superior al contrario. Pero cuidado, no apostemos antes de jugar. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Muy buena entrada. La pelota al costado. Se va a realizar un cambio. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Buen servicio al costado. Se le ha escapado la chimpomba. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córder a la vista. ¡Cristiano! ¡En qué momento se castigan solitos! Lamentablemente el sello imborrable de un autogol quedará marcado por siempre. Ha metido la pelota en propia puerta. Marito, han pagado una entrada por ver un triunfo. Me parece que están viendo un triunfo y una gran actuación futbolística del equipo. Sí, realmente ha sido un paseo futbolístico el de este equipo. No puede controlar el balón. Se acerca zona de ataque. Le va a pegar. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Javi Fuego. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Balón para Karim Benzema. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Baja la pelota de cabeza. Transporta la pelota a zona de ataque. Un disparo larguísimo que no presenta problema alguno. Yo no sé qué capacidad puede llegar a tener este jugador para tenerse tanta confianza. Van por la futura. Le va a dar. Hay seguridad bajo los tres palos. El arquero se queda con ella. Posición adelantada. Serán tres minutos los que le sumen a este partido. Lleva la pelota a zona de peligro. Hace bien la defensa y quedarse con la pelota. Cristiano Ronaldo. Suena el silbato del árbitro. Marca el final del partido. Triunfo del Madrid. Cuando el juego y el resultado coinciden. En Mario, uno, nada más.